Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de partida y opinión de jurassic park para yo me acompaña francis y yo me he servido más a jugar este juegazo de jurassic park amante de los dinosaurios amantes de las películas de jurassic park la opinión va después francis va a jugar como los tres dinosaurios y yo con los personajes vale me queda así para que parezca que soy el dinosaurio vale pues entonces vamos a la pantalla cenital y ahí estamos francis tiene ahí sus dinosaurios está aquí en reposo hemos colocado esto como visteis en la partida en la en el vídeo de explicación vale tal cual y ahora bueno cada cada dinosaurio se colocaba en su posición y voy a coger con esto voy a coger dos muñecos al azar venga cógelos tú los que los que salgan el rosita y el marrón tiene una edición coleccionista por favor pues yo la estoy viendo esta mediodía de movistar el rosita este no la doctora y se parece a la de cuenta a mí verdad además con la ropa que lleva es que le ves la ropa y dice madre mía y cómo se nota que es de esos años vale voy a dejar a los personajes estos déjalos por ahí aparte que tienes tú más espacio que yo vale me ha tocado la doctora ellie stoller el objetivo personal ir a la casilla del triceratops aquí y para recoger la ficha de objetivo este es el objetivo de ese personaje y de robert muldor muldon objetivo personaje distraer al velociraptor para obtener la ficha objetivo de robert muldo pues tengo que distraer al triceratops distraerlo como con una carta de distracción vale entonces esto las cartas por aquí y las marrones por aquí que son diez cartas vale de acuerdo una vez distracción dice acción libre júgala durante tu turno yo uso esto cuando distraiga a un triceratops pues gano mi objetivo vale vale muy bien pues esto me lo voy a poner aquí ya sabéis que como somos dos jugadores pues yo llevo dos personajes de acuerdo cogemos tres cartas tú te coges tres cartas yo voy a poner esto que se vea más o menos por aquí y este que se vea también más o menos por aquí vale esto lo vamos a dejar aquí a un lado porque todavía no lo tengo y nada primero eliges de tus tres cartas una carta rosa se parte que ha pasado por lo de los malabares y los chistes malos jajaja a ver pues yo voy a usar esta carta vale ahora robaré una carta voy a usar esta carta y con el otro hombre probaré una carta voy a usar también esta carta vale ahora tocaría el dinosaurio ya sabes que puedes primero hacer esto bueno sí sí pero la revela correr y agacharte agacharme en la casilla en la que estoy agacharme en la casilla en la que estoy no eso y esto se tiene que hacer antes de la antes o después antes o después vale en este momento antes o después en este momento sí antes de hacer esto o después de hacer esto vale vale pues después ¿no? pero lo elijo ya o sea por ejemplo yo puedo correr y luego puedo atacar a un personaje de una casilla adyacente sí pero primero correr y agacharse y después eso vale pero lo pongo ya o lo elijo después luego cuando lo vaya a hacer ah vale vale corro venga con el tricerat con el con ese corro y luego me agacho con otro que va a ser con este lo mejor con este lo mejor con este y ahora hago esto y te ataco ¿con cuál? con este ese es el velocirrastro ah espérate espérate que no estaba pensando en eso espérate no entonces no vale madre mía ¿cuál era el que escupe? míralo si se le nota ahí entonces no lo agacho el japosauro espérate espérate no volvemos a empezar este corre volver a empezar wow es que nenico yo ese corre este se agacha y este ahora hace esto es que no había caído yo eso es que está en la primera partida de la primera ronda y ya me escupe pues claro así venga pues ¿pero elijo cuál? no lo elijo yo cuando hay más de un personaje lo eligen los humanos venga escúpele a este y esa carta se quema aquí hay cartas quemadas dice si pudieras escoger Diego ¿qué personaje hubieras ¿qué personajes hubieras tomado? el prota solo por ser fruta no por sus habilidades no el prota no porque no conozco todavía la habilidad de los personajes vale me toca ¿no? sí vale entonces se revela esto correr y correr pues corre huye este se viene aquí y este viene ahí ¿vale? y ahora estas cartas pila de descarte pila de descarte ¿pocabas o boca arriba? y ahora esa boca arriba da igual juego esta juega esa ¿vale? ahora yo voy a jugar voy a jugar voy a jugar esta y voy a jugar esta ¿voy? sí ¿lo hago? ¿qué pasa? trepar y paso aquí vale ¿este como está agachado ¿qué? ahora en esta fase tienes que elegir si levantarlo aquí 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 o aquí pero puedo no elegir a ese puedo elegir al otro ¿no? claro de hecho es que antes de que mueva el dinosaurio tienes que decidir qué hacer con este ah vale pues este lo muevo aquí y ahora este lo trepo o sea trepa y este corre ¿no? porque es la acción de ahora pues va a correr y el scoopy sauro este va a correr y se va a poner aquí no ahí no puede correr porque hay un destino escúchame una cosa ¿este dónde tenía que ir? ¿para conseguir el objetivo? tiene que su objetivo es distraer a a a este vale pues este va a correr ¿para dónde va a correr? no voy a tener un burro con la luz pues yo qué sé pues aquí se va a poner y entonces voy a usar pero eso lo puedo usar después ¿no? si tú vienes ahora pero ah ahora espera o antes de usar la carta espérate ¿el red este? sí ese es el red o sea que ahora mismo no me voy a pegar tampoco pero después avanzado casi ya en línea recta venga y voy a venir aquí pues me pego otro bocado venga madre mía ¿qué me ha roto? ¿qué me has quitado? agacharse vale me toca ¿la pones boca arriba o boca abajo? yo la pongo boca abajo ñam ñam dije fm ña ña totalmente venga con esta corro ¿a dónde va? retrocedes ¿tú te crees que puedo entrar yo ahí con la que tiene el día de dinosaurio? no quiero que vaya allí ¿esto qué era? eso también tengo que activarlo eso es las vallas ¿no? la electrifica si hay alguna ¿cuál era el de las vallas? ese o sea la de control ¿no? creo que no creo que ese era el de los el de que no pueden entrar lo de dinosaurio en esa zona sí, eso es la puesta ahí en la boca de dinosaurio vale pues yo me agacho bueno me agacho voy a tirar para ver si me puedo agachar cinco tenía que sacar tres o más se agacha o sea que ahora puede salir en una de las yacentes ¿no? cuidado bueno pero no puedo saltar agachándome creo recordar a ver que lo revise porfa dice para esconderse agacharos tirar el dado intentar sacar un número igual o superior tumba a vuestro personaje para indicar que está agachado y luego durante el cuarto de la siguiente ronda vuestro personaje deberá reaparecer poniéndose de pie en una casilla actual en una yacente no podéis cruzar vallas electrificadas encendidas ah vale o sea solo las vallas encendidas todo lo demás si no puede pasar pero María Ángeles 82 nos sigue muchas gracias María Ángeles muchas gracias por ese follow follow follower vale pues es que me hace mucha gracia cuando dices follow es muy pro eso de follow es muy pro es muy pro como en tu cole en tu cole son muy pros pues aquí también venga que ya lo tengo elegido ¿ya? yo sí soy muy rápida y ahora así va a salir el resultado ¿sabes? venga Lenico que nos tenemos todo el día que los dinosaurios tienen hambre ¿ya? esa por aquí uy espera espera esa por aquí y la otra por acá aquí corro y corro mira entonces este corre para acá sí qué cara tiene qué lástima qué carica tiene es que no me gusta cuando le hago cosas en los juegos voy a robar una para tener tres espera que revise una cosa vale parece que te estoy dando un beso más que un bocado y el otro va a correr pues no sé o para acá por ejemplo vale uso distracción pero te cojo la carta ¿no? y a este me lo traigo para acá pero te cojo la carta sí, sí ¿qué me has quitado? agacharse otra vez distracción ¿y qué? pues este se viene aquí si estuviese de pie me pegaría un bocado pero no es el caso y como he distraído al al yo tengo el objetivo al bloc y rastros tengo este objetivo vale ¿y yo qué tengo que hacer? aparte de matarte quitarte todas las cartas ¿eh? matarte vale ¿me toca? yo a ver si uso algo de esto no te puedo atacar aquí has dicho ¿no? no porque estoy agachado el de que escupe ¿cuál es? el que tiene ahí es que me acaba de pegar un bocado vale pues nada no uso nada reposo para que pueda usarlas me has saludado Mángeles hola Mángeles María Ángeles será seguramente ¿no? tres personajes devorados reposo para que así pueda usarlas todas todas bueno puedo elegir repetir la de antes por eso pero que podré usar la que quiera ahora ya pero es que mira avanzados casi ya en línea recta este ¿pa' qué? ah si avanzo te muerdo también pero en línea recta no me va a mordar ah no en línea recta eso por eso lo había descartado ataca dos veces un personaje ese es el Rex que es este ¿no? el Velociraptor siempre me dio este ¿no? ah este si en línea recta entonces si puedo hacerlo este es Velociraptor ¿dónde tenías la ficha? la tenía en el último que he hecho no sé cuál era ah era aquí ¿no? ¿cuál? no lo sé pues no me acuerdo pues nada ya lo has puesto ahí me toco vale hoy Diego de verdad como si no te acabas perdiendo que me estás dando un palizón venga uso uso escremento de dinosaurio descarta esta carta otro personaje de tu misma casilla puedes recuperar estoy poniendo una pegatina con el nombre porque yo me lío ¿cómo te va a liar? que yo no me los conozco este es el Rex y el que corre ¿cuál es? este ¿no? este es el que corre lo he hecho mal pues no carta a la mesa que tú miras cómo estás conmigo lo he hecho mal me dice descarta esta carta otro personaje de tu misma casilla no es el caso puedes recuperar dos cartas de su pila de descarta y ponerla en su mano pues he hecho el ganso ah como yo que miras como te pones conmigo y este se levanta aquí y trepa bueno vas a intentar trepa con trea más justo y ahora voy a intentar abrir eso te voy a sacar cinco más ¡oh! cinco ¡oh! ¿y ahora qué pasa? ¿se electrifica todo? ¿se electrifica? ¿eh? no, no aquí no se puede entrar este fuera de aquí tío ¿ahora no lo puedo sacar? sí, sí sí lo puedo sacar de hecho ahí ya no puede entrar en esas casillas no puede entrar vale esto por aquí esto por aquí antes de que haga nada morderle mucho y ahora voy a voy a quemar estas tres cartas para recuperar estas cartas ese personaje va a morir ese personaje va a morir y de esta pero a ver tengo una duda si yo te mato a los personajes saca a otro claro entonces ¿cuándo gano yo? cuando te coma a tres a tres ¡uh! qué montón sí, yo tengo que escaparme con dos voy a perder no sé yo te lo digo yo vale, me toca ¿no? esta es la pila de escarte ¿me toca a mí? sí pues mira voy a coger voy a usar esto no, primero elige tu carta ¡ay Dios mío! qué hombre este a ver ¿cuándo se puede usar exactamente distraer? jugar la carta de distracción para que un dinosaurio se aleje de otro personaje o quede vengo paja que no me entiendo lo que estoy leyendo vale ¿cuál es el que tiene más muerto? el marrón ¿no? ¿qué es? realmente estas cartas se pondrían boca abajo pero puedes revisarla en cualquier momento vale voy a usar hazle cosquillas al dinosaurio para distraerlo Diego no no que no hombre a ver voy a usar esta ponla ahí donde pone juega tu carta aquí boca abajo no sé qué hacer esa por ahí y este por aquí vale me toca ¿no? uno es trepar que va a ser este no perdón este hay que activar las luces ya escúchame hay que activar las vallas esto lo puedo usar corre Diego corre todo la cosa es activa este lo puedo usar aunque haya de esto correr es correr no digo esto ¿qué dice? avanza dos casillas en línea recta aunque haya de esto ¿no? no entiendo yo que no te lo voy a dar un firma ¿vale? confirma por ejemplo el velociraptor avanza hasta dos casillas en línea recta puedes cruzar barrancos y vallas electrificadas apagadas e incluso pasar por encima de otros dinosaurios no lo hemos dicho no puede haber dos dinosaurios del mismo tipo junto en la misma casilla ¿cómo del mismo tipo? o sea no puede haber dos dinosaurios en una misma casilla vale o sea que sí se puede esto vale entonces ahora te voy a morder con eso entonces y este es el velociraptor me habéis dicho tiranosauros ese no puede vale ¿qué pasa? es que tío son cosas muchas cosas mira vamos a hacer con este trepo y el de correr va a ser leche va a ser no con este con este está mi casilla me pega un bocado ¿otra vez? hombre entiendo está mi casilla ¿te muerdo antes de irme? entiendo que sí te he mordido antes ya pero es que ahora es otra fase toma uy que no me quiso que va aquí vale entonces me voy ¿no? trepo ya estamos con la media explicación y la media regla totalmente trepo con cuál trepo yo qué sé bueno pero eso tampoco que no estén dos dinosaurios en la misma casilla tampoco es algo muy grave no sí es grave trepo con con este voy a salir de aquí me vengo para acá no es que tú vas a ir para acá yo voy a hacer con este trepo y con este gorro y con este gorro ¿vale? y ahora activo eh radioactivo 1 activo la de la de avanzar dos casillas en línea recta y te muerdo ¿no? ¿qué pasa? esa no la he hecho antes ¿no? no porque estaba reposando me va a matar vale me toca aquí tengo a correr y tengo a agacharse salvo a correr aquí dentro ahí estoy a salvo y con este me agacho ¿vale? y ahora esto se viene aquí esto se viene aquí y voy a decidir quemar estas dos cartas que es distracción y esto que la iba a usar ahora pero es que aquí tengo una carta estoy estoy fastidiado o sea creo que voy a perder he quemado esas cartas y ya está ahora sí te toca mira yo voy a usar esto no se ve el tablero ¿cómo que no se ve el tablero? ¿que no se ven los iconos o qué? ojo pero ¿desde cuándo? o sea ¿estamos jugando todo el rato sin que se vea el tablero? no lo sé ¿estamos jugando toda la partida sin que se vea el tablero? no creo lo que le han dicho antes si fuera eso ¿no? dice no hace poco cambiaste todo el rato no que susto vale pues yo voy a usar esta de corre 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 ¿vale? entonces este va a correr para acá este va a correr para acá y este va a correr para acá y entonces voy a activar lo de ataca a un personaje de una casilla adyacente porque es este y te ataco ya valen las relas tío hombre que estoy en un sitio a salve me va a escupir pues ¿qué quieres que haga? estoy escupiendo dice ataque a un personaje que tiene una casilla adyacente este ataque funciona a través de barrancos y vaya electrificada apagada las electrificadas encendidas no o en edificios con fichas de bloqueo ahí no me puedo disparar pues que eso no lo sabía yo entonces ¿para qué he hecho eso? hombre es que ya está bien de tanto abusar con los dinosaurios es que entonces ¿para qué he hecho yo eso? bueno pues ya está me pongo ahí entonces ¿qué hago? esta va aquí pues no ya está ¿qué más quieres que haga? ya está venga te toca pero vamos a ver es que has jugado tu turno no te has esperado y te cojo que yo mis cartas ah yo no pues a ver la has jugado yo no sé qué haces no mire vale no vale no mire si estás mirando vale no mire hombre tengo que mirar por donde me llamo sí venga ya hombre encima que te estoy dando un poco de ahí de vidilla si es que este va a morir venga Diego ánimo valiente ánimo novita ¿no? ¿qué piensa mi próxima aistrategia? y ahora pues bueno se supone que jugaría a esto agacharse y trapar primero voy a intentar agacharme cuatro más que encima tengo mala suerte venga uso esto me agacho y con este que es trepar treo más ¿en serio? nada la recupero ah bueno este antes se colocaba aquí al revivir al revivir ¿no? no al agachar como estaba agachado vale ¿me toca? se pone ahí sí bueno nos toca a los dos ¿no? primero tú luego yo luego tú ¿eso está ahí todavía puesto? sí sí esto está bien mal puesto ah bueno claro que es la de descarte vale yo pues yo qué sé porque cada vez que hago algo me dices que no mira voy a hacer evidentemente esto dice vuestra prioridad principal es activar los edificios así que es necesario que repartáis el trabajo al inicio de partida voy a hacer esto ¿tú qué quieres? ganar pues venga ánimo ánimo novita ¿no? me colocaréis ahí mira come 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 muerde muerde mata 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 y es ahí ¿ya? ahora sí correr y trepar con correr voy a hacer aquí y con trepar pues voy a sacar este para acá por ejemplo pero no puede no hay aquí balate ¿no? ah que esto no es vale pues me vengo aquí escúchame vale sí o bueno me vengo para acá me vengo para acá mejor y este utilizo es el red ¿no? pues ataca dos veces a un personaje give me five merci beaucoup me has dejado sin cartas en la mano bien très bien pues ya está un personaje muerto ¿ah que se ha muerto? hombre ya no tengo cartas chicos vamos no tengo cartas en la mano este fuera venga chicos ya quedan solo dos uno y medio personaje comido personaje comido vamos a por otro morado morado el morado es la niña esta chica la nieta Lex Mulfi ese no es tu perro es el de las doñas ¿no? sí dice el que no ladra objetivo del personaje ir a la casilla de la sala de control para recoger su ficha objetivo la sala de control madre mía ¿y dónde sale? siempre en inicio hay verdad se lo he dicho antes vale ok ¿me toca? ah no te toca situaciones me toca pues esta era correr si va a morir también pongo se levantaba aquí y ahora corre para acá y voy a pensar es que va a morir va a morir ¿por qué? venga quemo estas dos para recuperar estas dos cartas ¿me toca a mí? o sea nos toca a las dos y ahora si empiezas tú pones tu carta boca abajo vale vale espérate ni Nico que yo no he pensado todavía agacharse y agacharte en el sitio donde estás ¿no? y cuando sales puedes salir aunque haya barranco quiero decir si tú por ejemplo te agachas aquí te puedes levantar aquí o ahora está esto ¿no? sí, sí hemos dicho que sí lo que no puede es si está electrificado vale entonces voy a coger mira voy a ¿cuántas cartas te quedan rosas? ¿no? una la mano una más ¿no? una o sea que con un golpe ya estaría vale entonces vamos a usar esta carta ¿la revelo? es correr y correr entonces con esta corro para acá trepar con este corro hacia aquí y con este utilizo esto y te ataco aquí ¿en serio? vale me toca ¿no? ya está muerto ¿no? no me queda una carta me han dicho que con un golpe era suficiente sí pero es que me queda una carta vale venga corra me está animando ¿lo estáis viendo? a ver se lo he preguntado es que me se lo he preguntado bueno ya está no ya está déjame mirarlo es que en ese caso yo tenía que haber usado otra carta bueno te toca no pasa nada ya en la próxima le mato no me acuerdo dónde lo ponía eso me está timando chicos yo no sé si lo veis los que había apostado yo en el futuro reclamaba el dinero ahora muero porque me vengo aquí pero activa eso no te lo tiras te vas a sacar más de un 5 pero muere muere dándole ahí al botón vale y este corre aquí esto es control ah recuperaba dos cartas quemadas me está animando el jugador que activa del centro visitante puede seleccionar dos cartas de su pila de descarte y colocarlas de nuevo en su mano esto ya está aquí lo renuevo eh sí tengo las tres en la mano eso vale ¿me toca ya? sí me está timando está aquí los que habéis apostado por mí pedir vuestro dinero porque a ver yo que me estaba ya yendo porque pensaba que te habían muerto pues mira vamos a ver pues es que ya vas a activar eso y todo si es que has ganado ya pero es que este ah bueno este va a morir este ha muerto pero espérate si todavía no te he matado no tiene carta o sea después de este turno mueres solo ah entonces no me molesto porque antes todavía me han mentido ah a lo mejor tengo ahí una carta maestra pues yo que sé voy a hacer el helicóptero parece más el dibujo de una hormiga o una araña y claro lo veis que es muy lejos es importante saber cuando se aplica lo de muerto es verdad mira voy a hacer esta voy a mirarlo vale ahí está defendiéndome hago mientras mi acción elige tu carta si quieres bueno si se la tiene una si la he elegido ah vale pues resuelvo yo la mía vale mira voy a correr y voy a agacharme entonces correr voy a correr con esto y te voy a quitar una carta por ejemplo yo que sé esta ¿te parece bien? vale vale y entonces luego me voy a agachar ¿con cuál? pues dice a ver el personaje de un jugador humano puede ser eliminado de la siguiente forma un dinosaurio ataca a un personaje cuando al jugador humano ya no le queden cartas en la mano o sea que sí lo hemos hecho bien si tú me atacas y no tengo cartas en la mano muerro vale lo que pasa es que el otro lo he quitado de en medio antes de tiempo vale escúchame una cosa el jugador humano no puede ser eliminado una carta durante su paso 2 o sea ya en el siguiente turno es cuando va a morir vale me puedo agachar o sea me puedo a ver agachado puedo hacer esto de avanzar dos casillas en línea puedo hacer esto no está agachado pues reposa si no quiero reposar me falta uno de agacharme espérate pues venga voy a hacer esto uff peligro me he agachado y ahora aquí pues vamos a ver lo que hago este ataca dos veces de un personaje que no puede avanzar hasta dos casillas de línea recta que estoy ahí muy bien puesta y este ataca un personaje de una casilla adyacente empujino venga reposo sigue a reposar el reposo estoy en reposo reposando la comida mi madre siempre cuando hemos hecho la medicina es este corre va a morirse y este se agacha bueno va a intentar agacharse te voy a sacar treo más se agacha y este corre o sea que agachado no te puedo morder agachado no me muerde pero ese se muere o no va a morir ahora es cuando en la fase 2 vale ahora que ay que me he hecho daño ahora que vuelve fase 1 vuelve a empezar fase 1 vuelvo a seleccionar cartas es que no tengo a quien comerme madre mía esta la cosa bastante fastidia o sea yo puedo estar aquí si tu naces ahí pues te muerdo que es pues te muerdo esta quiero esta te toca o sea me toca mira tu me has dicho que ese se muere no fase 2 que era cuando yo jugaba cartas mi fase 2 jugas cartas y no tienes cartas no tengo cartas mueres vale pero me toca a mi no cogetelo y ahora sacamos otro personaje el último el azul uy que me lo iba a poner aquí de comio ya directamente el azul toma este no cuál es su objetivo objetivo del personaje ir a la casilla del barraco de mantenimiento para recoger la ficha objetivo de Ray Arnold vale entonces uy aquí correr y agacharme correr y agacharme bueno primero se despierta este ¿no? sí primero lo coloca donde quiera aquí la primera la frente ¿cuál cojo? ah si no la has cogido todavía venga Diego venga pero espérate mira lo que pone déelo porfa quema esta carta saca un 4 más para agacharte y distraer sin ser atacada ese ¿no? vale espérate que lo mismo me salvo pero esa es la mora y yo te estoy moriendo en la azul por eso ah estoy haciendo un grito agudo con la niña que la niña está gritando un montón pues nada he perdido una carta para nada ¿qué me has quitado? yo que sé agacharse siempre te quito agacharte vale ese ya se ha despertado y ahora me toca hacer esto que es correr y agacharse pues vamos a traer a este para acá correr y este se va a agachar ya está te toca vale pues este uy ese se agacha se coloca aquí bueno esto y voy a intentar encender todas las vallas electrificadas estas ¿cómo se llaman? 4 necesitaba un 5 toma pues es que ya voy a morir dice pero la niña estaba agachada no podían morderla ¿no? no le mordió a este claro mordió al azul porque ha nacido donde yo estaba no ha entendido el grito el grito el grito es usa el grito para atraer un dinosaurio si saco más de 4 y no le muerde no le muerde a ese porque se agacha ¿vale? o sea eso lo sé hubiese sido que yo hubiese hecho esto de pie claro dice era para proteger al azul sí claro vale entonces me ha salido un 4 quemo esta que es un 1 se convierte en un 5 y esto se enciende y ahora sí todo activo toma ayúdame a encender vaya va a aparecer va a aparecer la feria de Almería ya por ahí no se puede ni escupir ni saltar ahora ya la hemos liado ahora ya no ya pierdo me quedan muy pocas cartas no sé si te han quedado lo veo tiene que haber por ahí alguno más aquí hay uno ya no digo en el tablero pintado que nos vemos no veo nada aquí y aquí vale perfecto vale entonces me toca hacer esto ¿no? no y ahora corro esto ya lo he hecho entonces claro si esto lo he hecho claro y esto aquí vale ya eso ahí ah bueno tienes que elegir tu primero tu carta o sea ahora no puedo pasar por aquí no puedes o sea y que vuelta tengo que dar ah un vuelto pero estábamos terminando el turno ¿no? entonces yo puedo hacer esto no ahora juegas tu fase de jugar una carta es que no haces nada más que dar bocado oye es verdad es verdad es que solo tenía que haber usado Joan antes vale venga vamos voy a usar los dinosaurios atacan a los personajes cuando suceda lo siguiente un dinosaurio se mueve en la casilla en la que hay un personaje y un personaje tengo una pregunta entonces trepar ahora solo sirve para los barrancos ¿no? ¿Deni? vale antes me has pegado un bocado y no me debería despegar un bocado pues porque tú me lo habrás dicho cuando cuando has nacido claro ahí no me he pegado un bocado devuélvete no pasa no pasa no si era era pero la habilidad de ir dos en línea recta sin que sí que se saltaba las vallas ¿no? ahora no antes sí la valla apaga así encendiendo vale entonces aquí hay una valla que no la hemos puesto porque las de aquí no nos servirán como salen del tablero no pero no por eso es que en algún lado la habremos puesto y no va a lo mejor se ha quedado en la caja ah puede ser vale entonces escúchame ahora trepar es solo para los barrancos ¿no? vale quita que no veo pero es que no me dan las cartas para correr tanto para allá ¿me has escuchado? sí pero sí me va a ganar sí esto se puede hacer antes que las cartas ¿no me has dicho? sí primero fase 1 coloca una carta pero bueno pero puedo resolver esto eso es la fase 3 pero puedo resolver esto antes que la carta sí en la fase 3 déjame pero es que tendré que saberlo para poder seleccionar la carta correcta si va a ganar sí tengo a la niña muy debilita es que este ahora está aquí pero este se despierta primero claro tú vas a elegir dónde lo vas a colocar pero no lo puedo colocar aquí ahí no ni aquí ni aquí o sea solo aquí o aquí y aquí tampoco ahí tampoco porque está el tiranosado el reflex pues tú me dirás la vuelta que tiene que dar el pobre que la áctima el pobrecillo hombre pues hijo voy a coger esta voy a correr como si no hubiera un mañana vale yo esta a ver este se despierta ahora sí fase 3 se despierta ¿dónde lo vas a colocar? pues yo que sé hijo mío por aquí vale también lo puedes dejar aquí y para qué lo quiero ahí para que te retroceda una casilla más si tienes que hacer tú eso la maratón a ver correr este no te muerde al principio entonces no entonces pues este es el primero que corre aquí este corre aquí trepar siempre cojo trepar y este corre aquí ¿está bien? perfecto y ahora este coge su habilidad y le mete ah no esa no es espérate espérate este coge su habilidad entonces y le muerde a este ¿qué? no pues si hay en casilla yacente pero es que está ahí con un dinosaurio si no pone nada no pone nada al contrario me va a matar no voy a escapar juego esta carta y con la niña a correr ahí ha vuelto para atrás hombre tengo ahí un dinosaurio que me está mirando con unos ojos que me quiere vamos devorar como para no meterse ahí dentro pues yo creo que no tenías que haber metido ahí dentro pero bueno vale quemo y recupero estas cartas ¿cuántas tienes? tres cuatro cinco y con este ponemos carta ¿no? ¿nini? si ¿tu primera? voy pensando ah bueno el helicóptero ya está ahí disponible para coger y escapar es que trepar no lo puedo usar si no hay para trepar ¿no? no pues voy a usar esta ¿ya? no ahora voy a elegir yo voy a elegir esta por aquí y voy a elegir esta ¿me toca? ¿esto lo puedo usar después de que te levantes? ¿sí o no? no eso tú lo usas ahora en tu fase número tres vale todavía no me interesa ya me ha terminado la partida ¿vale? a ver correr y trepar señores ¿qué vamos a hacer? voy a pensar la estrategia ahora mismo voy a es que no sé lo que hacer porque mira esta está protegida y trepar yo no sé dónde voy a trepar pero bueno este va a venir aquí y este va a trepar aquí y puedo usar esto pero es que hijo yo no sé qué hacer porque aquí está mi amigo entonces ataca dos veces a un personaje no puedo atacar a nadie avanzado casi ya ataca dos veces a un personaje y activa no sé lo de Rex claro por eso que estoy descartando ataca dos veces a un personaje no avanzado en casillas en línea recta es este pero no puedo entrar no está aquí prohibido y este ataca a un personaje de una casilla adyacente que ahora está durmiendo con lo cual no te puedo atacar no no estoy durmiendo ya chao reposo venga pero la habilidad de ir dos en línea recta eso lo hemos leído ah vale vale yo este se levanta aquí y ahora tengo correr que se viene aquí consigo el objetivo y con esta intenta agacharme no sé dónde está el rato aquí pues nada no me agacho es que ahora si está ahí escondido yo qué hago juego una carta vale voy a jugar la carta esta tú yo voy a jugar esta carta por aquí y esta carta por aquí vale yo corro y trepo corro con este bicho que se va a poner que si me pongo aquí lo malo es que no puedo salir luego no no voy a correr con ese mira hasta la vuelta yo creo que no con este yo qué sé lo voy a hacer voy a es que no sé lo voy a hacer de verdad voy a correr es que este era el que avanzaba atacaba no avanzaba casi en línea pero es que como está ahí tío pues yo qué hago esto es un barranco sí sí eso es un barranco pues este trepa trepa vaya una trepa y este cuál va a correr es que está bien este corre ¿sí? ¿me toca? sí vale vamos a ver tengo correr y agacharse con este corre aquí y voy a intentar agacharme con la niña cuatro se agacha y ahora voy a pensar si quemo pues no no quemo me toca ¿no? a ver pues yo voy a uso esta ¿ya? venga dale dale corre no vale corre que luego te voy a atacar con eso ¿vale? no me he dado cuenta de eso es que esto está eso son las dos menos mal tío no me he dado cuenta como he pasado por aquí pensaba vaya leche ficha de roseta de esa voy a puesto de otro lado y este corre pues ¿dónde me lo llevo? menos mal pues sí estos son losetas también dice por aquí rosa procura que no se arrime el helicóptero estos son losetas ¿no? que tienes los rosetas por ahí pues este uno y esta que hago ahora me pongo aquí vale y ahora este muerdo ¿no? con esta una casilla yacente me toca tengo trepar por aquí y correr por aquí con lo cual voy a intentar trepar tres justo aquí y ahora tienes que llegar con los dos ¿no? y con este se va a levantar aquí no se levanta aquí y corre que muy bien a ver ahora quemo esta carta y te toca este no puede si puedo usar esto ¿no? antes de revelar mi carta primero que sí pero tengo que saberlo porque es que si no vale vale no puedo puso esta ¿ya? ¿me toca? ¿me toca? no espera que tengo que jugar yo mis cartas venga estoy impaciente vale ahora sí me toca ¿no? utilizo el tiranosaurio a ver lo que ha sacado correr y trepar utilizo el tiranosaurio este te quito dos ya estoy perdiendo y luego mira este trepa y este corre ah no puede correr bueno no voy a perder corre ¿hacia dónde corre? aquí me toca venga chicos aquí corro déjame escaparme con uno como si con ese si llega no llego y corro esto ¿cuántas cartas te quedan? lo quemo para llevarme tres cartas y esto lo quemo para llevarme una carta ¿sólo te queda una? déjame que me escape con uno por lo menos para que se vea en el vídeo yo que difícil ha sido déjame escapar con uno por lo menos que se vea pues escapa con la niña no la niña no escapa la niña tiene que acoger el objetivo te dejo ese que viva claro es que si no no llega ¿se agarra? ¿para qué quieres? pues por lo menos para que se vea como se van en el helicóptero uno por lo menos su casa no te da nada este hombrecilla ahí con un casco no no se va nadie aquí déjalo que se vaya no esta quiero que se vea como se escapa que no quiero esta déjalo que se escape revelo corro déjalo que se escape que no se va nadie de aquí trae si va a morir bye bye está muerto vale pues ya está va a ganar vale en el caso de que hubiese salido al de correr se subía en el helicóptero y se colocaba aquí ¿vale? en el hipotético caso de que ahí he perdido que los dinosaurios eran muy listos bueno coge la caja tenemos ganadoras venga opinión a ver tengo que decir que el juego de inicio no me llamaba la verdad pero después de una victoria quería decir no en serio a ver lo hemos comentado antes yo en verdad que no soy muy del tipo de juego en el que cada uno tiene un rol o sea me gusta con lo que he comentado que bueno que cada uno hacemos las mismas cosas que tenemos los mismos objetivos y demás este tipo de juegos así de inicio a mi no me suelen llamar la verdad de inicio pero es cierto que el juego está chulo aunque parece que tiene cosas y las tiene pero realmente las acciones que tiene son correr son trepar o correr 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 o correr o trepar trepar o sea tus cartas son esas por lo menos hablo de mi parte luego el hecho de usar esto pues desde luego muy útil la ayudita esta de lo del reposo de las que no son reposo vaya pero claro la pena bueno pena que no puedes volver a utilizarla entonces claro eso le da vidilla al juego porque es como en plan claro como la tiene aquí no se le olvida al otro tampoco que la acabas de usar y tienes que reposar si necesitas esa misma acción o variar de acción y hay acciones que a veces pues no te sirven para nada como habéis visto y tú no digamos desaprovechado en el sentido pero claro también es un poco para equilibrar la balanza entiendo y luego el tema de la a ver yo pienso que depende el ganar o perder pues de la rapidez de los jugadores en el sentido de que si tuviera a lo mejor electrificado las vallas antes me hubiera fastidiado bastante más si pero también es verdad que he puesto las casillas de salve si también de salve pero no se bueno es valorar también y me imagino que bueno habrá quien prefiera unas cosas habrá quien prefiera otras pero es cierto que ahí me ha hecho considero bastante daño cierto es que tenía las casillas de salve y bueno por ahí te has librado pero el juego la verdad aunque tiene su aquel al inicio porque es verdad que cuando me lo ha explicado online esta mañana ha sido como en plan pero no es difícil no es nada difícil yo me lo esperaba además tú mismo me has dicho tienes cosillas y ha sido como en plan uff ves la longitud de la partida y es como va a ser denso pero realmente no es fácil han sido 50 minutos pero no es un juego de estos que no se pueda llevar al menos yo que sé sabéis que no me gustan ese tipo de juegos que son demasiado pesados y no porque además también como no hay entreturno prácticamente o sea es muy es muy liviano de jugar en el sentido de que continuamente además como el otro se está moviendo y no es un multisolitario porque claro está atento a ver lo que hace entonces no hay entreturno no sé si se hace muy llevadero de jugar al menos a mí se me ha hecho muy llevadero a pesar de ser una partida tan larga que de inicio no me suele tampoco llamar que sea una partida tan larga pero no sé me ha gustado la verdad no me esperaba no esperaba de este juego nada por lo que digo porque los dinosaurios a mí no me llaman yo qué sé yo sé que él es súper fanático pero yo no el tipo de juego este donde digo que cada uno tiene un rol a mí tampoco me llama lo he dicho antes no sé no sé pero sí está chulo me ha gustado yo normalmente primero doy mi valoración digo tal digo que me gusta esto no sé qué la estética los componentes la escalabilidad no sé qué no sé cuánto de todo a mi opinión y al final pues cuando considero que ese juego se tiene que llevar su sello lo digo al final pero hoy va a ser al contrario ahí lleváis sello de juegazo que se lleva lo tenéis aquí arriba aquí arriba el sello de juegazo que se lleva este juego tengo que decir que se lleva el sello primero porque Jurassic Park sabéis que es mi debilidad me encanta esa película y realmente el juego sin haberlo jugado ya para mí tenía el sello por la temática ¿vale? ahora por eso se lleva el sello por ahí Rosa María está poniendo también el juegazo su sello también le está poniendo el sello del rincón de jugones al juego entonces quería empezar mi opinión dándole el sello a este juego de juegazo no solo por la temática no solo por la temática exactamente pero culpa la gran parte de la culpa la tiene la temática es verdad que el juego como está planteado la mecánica y eso podría jugarlo con otra temática totalmente diferente y también funcionaría pero claro como están con el tema ambientado a la película con los personajes cada personaje pues tiene su habilidad su objetivo y está todo relacionado con la película porque de hecho esta media me he puesto a ver la película por refrescar un poco y es que está súper bien ambientado tanto las ilustraciones como los personajes lo que pone de cada personaje digamos el objetivo que tiene está todo relacionado con la película entonces si sois amantes de la película de Jurassic Park es que lo estáis reviviendo entonces eso es como un plus ¿vale? luego respecto a la mecánica la mecánica me gusta o sea a ti no te gustan los juegos donde uno tiene que hacer una cosa y el resto otra a mí esos juegos pues sí me gustan también ¿no? y me parece muy gracioso el tema de a ver por dónde me muevo cómo me muevo las cartas que me quedan que cuando me pega un bocado me quita una carta que la estaba guardando porque la necesitaba o sea un montón de variables que le da el juego al darte un bocado que te cambia la estrategia totalmente y esa es para mí la chispa del juego porque tú tienes tú te planificas una cosa pero luego conforme te vas te van pegando boca los dinosaurios te van mermando la mano y una estrategia que tenías muy marcada dices vale pues voy para allá tengo esta carta guardada de trapar esta de correr esta no sé qué te la empieza a quitar el dinosaurio pegándote boca además de que te deja con menos vida ¿vale? pues tienes que cambiar sobre la marcha y decir bueno este personaje está muerto por lo menos su misión va a ser activar un edificio y ya los demás a ver lo que pasa yo he tenido bajo mi punto de vista bastante mala suerte con los personajes que me han salido porque me han salido los objetivos de recogerlos de una punta a otra es como ya tengo el edificio activado y ahora me sale allí el objetivo tengo que ir para allá ahora tengo ya pero es que he tenido bajo mi punto de vista mala suerte a la hora de cogerme los los personajes ¿vale? entonces por eso es que me parece muy atractiva esa mecánica el tema de escalabilidad es verdad que a dos jugadores bueno ya habéis visto en la partida que funciona guay o sea que que está bien pero no lo estoy opinando por impresión creo que el juego si fuésemos 3 estaría más chulo 4 o 5 o sea creo que un juego que va a funcionar guay a ese número de jugadores ¿por qué? porque al final tú eliges tu carta claro a dos jugadores daba un poco igual que tú eliges tu carta y yo la fase 1 y la fase 2 hacerla a la vez porque yo tengo que pensar solo o sea tengo mis dos personajes pero cuando tú estás jugando un dinosaurio contra 2, 3 o 4 personas cuando el dinosaurio elige la carta ahora los demás nos ponemos a hablar y decir bueno ¿cómo? hay esa parte de debate de decir venga pues ya elegí tú tu carta no vas a hacer nada podemos hablar es verdad que la partida sería un poco más larga porque hay mucho más debate pero la gracia es esa que cada un personaje cada uno va a hacer pues ciertas cosas y se van a hablar y el dinosaurio está escuchando pero ya elegió su acción pero sí que es verdad que para las siguientes manos pues sí que puedes decir bueno tienen pensado esto y está escuchando quieren encender esto que realmente a dos también tú estabas viendo más o menos por donde querías ir ¿no? pero verdad que luego otra cosa que me parece original de este juego es que normalmente en los juegos donde uno es el malo y los demás son los buenos normalmente juegan los buenos antes que el malo pero aquí no aquí al revés aquí juega primero el malo o sea yo soy el malo el dinosaurio y luego juegan los buenos es como eso es diferente es distinto entonces claro lo hemos hablado te hemos dicho lo que vamos a hacer y ahora tú haces tu movimiento en función de la ah pues yo pensaba hacer esto he visto que claro tampoco puede ser muy claro vale pues yo voy a trepar y tú vas a correr no pero sí que es un poco debatir a ver lo que vamos a hacer entonces creo que el juego a más jugadores como que aún más aumenta la la experiencia del juego a nivel de dibujos de estética maravilloso la verdad es que viste mucho la mesa además también al no ser el tablero típico tradicional cuadradito rectangular además que eso eso se cambia o sea es modular y no siempre va a ser igual es verdad que los tres edificios siempre están en el mismo sitio pero los dinosaurios van a salir en distintos sitios las rosetas van a estar de diferente forma orientada y eso pues le va a dar un poco no sí rejugabilidad porque al final pues los saltos van a estar en un sitio las vallas van a estar en otro y eso va a hacer que que esté guay ¿no? luego a nivel de componentes le falta un pelín a las cartas porque las cartas son no es que sean muy muy o sea no es papel pero es verdad que son un poquito más ¿quién es? tu madre puedes rechazar la llamada darle al rojo directamente entonces he rechazado una llamada a la suegra entonces la carta que tenemos aquí es muy es frágil ¿vale? entonces yo recomiendo que este juego si se enfunde este juego hay que enfundarlo porque se van a usar mucho las cartas y es verdad que habría que enfundarlo el tamaño de la carta ya lo dijimos en el unboxing pero vuelvo a decir son 63,5 por 88 ¿vale? y también el tema de los tableritos también son bastante frágiles ¿vale? no es papel pero ha sido un plastiquito también frágil al igual que tenemos luego los dinosaurios de madera ahí macizas, grandes y los personajes también son de madera grande las losetas también son muy buenas las losetas de la isla también son increíbles pero bueno salvando el tema de las cartas de tenerla enfundada pues lo tendríamos en ese aspecto salvado o sea que genial y ya está y luego también el tema de la rejugabilidad como hablábamos al tener tantísimos personajes claro pues no siempre vas a jugar con lo mismo y como se juega al azar pues no sabes con qué personaje va a jugar ¿no? realmente hemos visto cuatro personajes porque son los que te has comido y se acabó pero ahí va ¿no? y creo que todo eso hace que un montón a ver voy a ponerlo ahí para que lo vea ah vale además de esos cuatro tenéis el matemático el de negro el prota ¿vale? diferentes personajes un montón de gente eso es y y ya está por todas esas cosas que he dicho pues se lleva el sello de juega ¿alguna cosa más? pues nada ah bueno otra cosa la caja o sea la caja la tiene en la estantería y flipa o sea así como araña te veo con problemas también perdona pero es que tengo que tener yo el problema me he enseñado el inserto quítale los plásticos tenemos todo decorado de dinosaurios increíble y la caja o sea está increíble o sea con el brilli brilli de la película por aquí también tiene brilli brilli que si se lo he visto antes la garra aquí marca en la caja como que un dinosaurio le ha pegado un zarpazo a la caja o sea es que es un arte increíble o sea increíble 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 un juegazo amigo con razón ha sacado eso que le he dicho porque va tan blanco todo vale vale pues si chicos la verdad es que viste un montón la verdad que el tema de las maderitas y todo eso también queda muy bien en lugar de ser lucetilla no sé está guay y eso en mesa la verdad viste un juego que viste y con los tableritos bueno chicos pues lo dicho que ya está algo más que nada que si lo habéis probado que si añadir que esta victoria se la apunta a francesa y la BGG ¿verdad? ah y vamos a repartir los puntos sí pues eso que no sé que nos dejéis en comentarios pues lo que queráis que os vamos a estar leyendo que si habéis jugado al juego que si no que si lo queréis que si lo tenéis que si os lo queréis comprar que si habéis visto la película que si no sabéis que es un dinosaurio no sé lo que queráis que nos lo digáis en los comentarios vale que os leeremos y os contestaremos como siempre y nada que muchas gracias por haber llegado hasta aquí que si os ha gustado el vídeo nos podéis dejar un super like ¿vale? para que nos pongamos contento mira 55.087 puntos gracias a mi victoria equipazo bueno pues eso y que si no no seguís ya o sea ya no aún pues ya es el momento de seguir el canal por Dios que ya es hora seguidnos dale a la campanita para que lleguen las notificaciones todas esas cosas que hacéis con los canales que os gustan como este ¿ven? y además os podéis seguir por las redes sociales que son rdjugones en Twitter e Instagram y rincón de jugones en Facebook y nada lo he dicho que muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo